Bueno, felicitaciones por el título. No saliste en el entretiempo. ¿Qué tenías que hacer en el entretiempo? ¿No saliste a festejar con los muchachos? Iba a salir, pero bueno, me entretuvieron los chicos abajo. Bueno, nada, estás tranquilo. Recién le decía a Campos, Atlanta es menos equipo que Racing, por lo menos hoy, y hoy se sacan de encima un partido fácilmente y con Atlanta lo que hablamos la semana pasada. Qué difícil, ¿eh? Sí, creo que hay mucha paridad con todos los equipos. Entonces, nada, basta ver los resultados que se dan todos los fines de semana. Cada rival te presenta un escollo diferente. Sabíamos que íbamos frente a un rival muy intenso que corre mucho, ya lo hizo allá y que nos iba a poner complicadas cosas. Por suerte lo pudimos resolver. Ahora tenemos que ver cómo resolvemos el que viene. ¿A qué apuntás? A ver, el quinto es... El otro día hablábamos de la posibilidad. La verdad que con la goleidad de Quilmes y la diferencia de goles medio difícil. Sé que querés ganar por si Quilmes pierde. Pero después salir a veces sexto o séptimo es parecido. ¿Apuntás a llegar al partido aquel del reducido de la mejor manera y no tanto salir sexto o séptimo? Sí, sí, tal cual. Me parece que ahora viene un partido lindo con un rival duro para consolidar y para demostrarnos que podemos jugar en cualquier lado y que podemos superar un equipo muy digno. Así que nos va a venir bien para eso, para la confianza. Y después tenemos el último acá también para llegar lo mejor posible a esas finales que se juegan. Te quiero preguntar hoy especialmente por Bolsen y por More, que entró un ratito. Bueno, Pato me parece que lo hizo bien. El primer tiempo le costó un poco, pero después lo acomodó muy bien. Lo pudo resolver. El dilema que tenía, que no era fácil, un desnueve grandote, complicado, y lo resolvió bien. Y More, bueno, volviendo, conforme el esfuerzo lo hace, se entrega, hace todo. Faltó quizás que encuentre más juego, que por supuesto que es lo que él mejor sabe hacer. Pero bueno, mientras no puede agarrar la pelota o no se la pueden acercar los compañeros, hizo el esfuerzo que tenía que hacer para ayudar en el resultado. La última, ¿qué pasó en el lateral izquierdo? Con Dilena, con Romero, ¿salió por precaución? Sí, tuvo una molestia y pidió el cambio. Así que bueno, por eso decidimos que entrenás. Gracias, Jorge. De nada.